Mimir, hay algo sobre lo que te quiero preguntar. Gildis Vini me contó que fuiste a asegurar el ejército de Hell, pero no me quiso explicar nada sobre la negociación con Hrasvelger. Ah, sí. Bueno, veo por qué demoraría ese tema hasta ver que hubiéramos sobrevivido a la batalla. Mimir, ¿qué le prometiste exactamente al enorme ave? Ah, nada. Muy horripilante. Es solo que quisiera... retirarse. ¿Retirar? ¿Águila de Hell se quiere retirar? En efecto. Y no me preguntes qué piensa hacer con su tiempo libre. Te aseguro que no hay una respuesta reconfortante. ¿Acaso puede hacer eso? ¿Dejar de ser de Hell? Aparentemente. Solo necesita ayuda. Que alguien más llegue y se convierta en Hell, por así decirlo. No es exactamente la posición que muchos querrían ocupar. Sí. Clima terrible, horas infinitas y la posibilidad de desatar una terrible maldad sobre los reinos si no tienen cuidado. O peor, si no son completamente confiables. Pero si se fuera sin un reemplazo... Caos total. Sí. Bueno. Perdón por preguntar.